Bueno, como os comentaba, un poco este incremento en el porcentaje de ventas de canales digitales y aquí es donde hacía un poco la reivindicación de que yo creo que como área de seguridad tenemos mucho más que decir, no solo desde el punto de vista de gestión de riesgos, de acompañamiento a negocios, sino en sí mismo de ser habilitadores de esta transformación digital. Y aquí insistía un poco en el mensaje de que transformación digital probablemente signifique cosas distintas en un caso o en otro, o dependiendo de la compañía, el sector o el tamaño. Y esta era un poco la en la que estaba, donde ya habías comentado que no se veía la presentación. Entonces, bueno, aquí he puesto un timeline de un poco lo que, experiencia de cómo hemos ido evolucionando en el área de seguridad. Estábamos aquí donde hablaba de seguridad en bebida como concepto básico a la hora de arrancar no solo un proyecto tecnológico, sino desde el comienzo de los propios productos de negocio. De tener en cuenta todos los conceptos de seguridad y riesgo desde el primer momento. Pero mi punto es que creo que, insisto, esto dependerá de la compañía, de la organización, etc. Debe llegar un momento, o creo que el área de seguridad llega un momento en el que tiene que ser capaz también de proporcionar servicios al negocio de manera propia. No solo de acompañar a negocio, no solo de proteger la tecnología que otros compañeros de IT pueden poner en manos de las áreas de negocio, sino que ser nosotros mismos los que lo hagamos. Y quiero resaltar, y pongo esta foto aquí, que toda esta evolución es difícil hacerlo sin mancharse, ¿vale? Sin mancharse de barro. Es decir, si tomamos una actitud en la cual el área de seguridad lo único que hace es escribir unas políticas y luego estar verificando que estrictamente se estén cumpliendo desde el punto de vista de seguridad, pues probablemente será difícil hacer este camino y reivindicar la función de seguridad como algo más del típico pesado que siempre está poniendo trabas a que avancen los proyectos, ¿no? Y aquí quería compartir con vosotros un ejemplo de cosas que estamos haciendo de verdad y que estamos ofreciendo desde las áreas de seguridad en el casco de BVA, ¿no? Y es toda la parte de online onboarding. ¿Cómo hacer que cumpliendo con todas las medidas de seguridad y, por supuesto, con todas las regulaciones de servicios de la capital y del know your customer, ser capaces de convertir a una persona que no lo es en cliente de una manera totalmente remota, 100% remota y, por supuesto, garantizando la identidad. Aquí vimos la oportunidad de algo que se nos da bien a la gente de seguridad, ¿vale? Que es garantizar la autenticación o la identidad de manera remota de las personas, pues ofrecerlo y hacer un partnership con negocio para ofrecer un servicio de negocio que en su momento, cuando surgió, y estoy seguro que habéis visto algún vídeo anunciando de hazte cliente por la cara o el selfie, etcétera, pues fue totalmente rompedor y es que te pudieses hacer cliente de un banco desde tu casa, ¿no? Sin tener que pisar una oficina. Lo que pasa es que, como digo, hay que mancharse. O sea, hay que empezar a hablar de ciertos conceptos que habla de negocio como funnel de conversión de clientes, empezar a hacer trade-offs de umbranes de tolerancia sobre la fiabilidad del documento, para verificar que no ha sido falsificado, etcétera. Requiere mancharse y requiere de salir de nuestra zona de confort para entregar cosas a negocio que les ponga valor, ¿no? Nosotros, obviamente, pues una empresa de nuestro tamaño, pues tenemos cierto músculo para poder hacerlo y para que os hagáis una idea, lo que hicimos fue crear una YoInventure con otra compañía que específicamente desarrolla proyectos de biometría, pero mi punto es que yo creo que merece la pena que cada uno de los profesionales de ciberseguridad vea dentro de su organización qué tipo de oportunidades se pueden presentar para apoyar esta transformación tecnológica, porque en mi opinión es algo, una evolución natural de la función de ciberseguridad. Entonces, ya, por terminar, un par de takeaways, y yo creo que tenemos muchísimo que aportar a la transformación digital, no solo a decir que viene el lobo y a poner en ciudadanos a los riesgos que esta transformación nos puede generar. Obviamente, el qué dependerá de la compañía, el sector, momento de la función y cámara. Y poco más por mi parte, César, esa era un poco la presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!